Amigos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos con una madrina de lujo que es Maribel Guardia aquí en el opening del Win Win. Platícanos cómo te sientes de formar parte de este proyecto que está dando mucho de qué hablar aquí en la comunidad latina. Muy contenta, muy contenta de apoyar a los empresarios. Obviamente los empresarios dan trabajo a toda la comunidad latina y siempre hay que bendecir el trabajo. Así que Dios bendiga a los empresarios, que les vaya bien para que nos sigan dando trabajo a todos. Creo que sí, bueno, hablar de Maribel Guardia, hablar de muchos proyectos, proyectos que traemos por ahí novedosos, novelas, teatro. Estoy ahorita en una obra de teatro que se llama Lagunilla, mi barrio, y ya tenemos un año en cartelera. Una obra muy bendecida, nos ha ido muy bien y es una obra muy típica mexicana con dichos, que tiene mucho sabor de pueblo y la verdad muy agradecida porque es un musical, bailamos, cantamos y tiene grandes actores. Está la Tesorito, los Mascabroder, Albertano, bueno, un gran elenco de actores. Sí, hemos traído muchísimos proyectos de teatro aquí en Los Ángeles. ¿Estamos pensando en traer esa obra aquí a los Estados Unidos? Pues ojalá que se pudiera, es complicado porque es una obra muy grande y el escenario se mueve y se hunden los pisos y se levantan. Entonces no es tan fácil, pero me encantaría, yo sé que aquí le gustaría mucho a nuestra gente. Sin lugar a dudas, bueno, no voy a hablar a detalles, pero ¿cómo te sientes de que México te ama? Lo vimos hace unos meses con el suceso, el apoyo que tuviste toda Latinoamérica. ¿Cómo te sientes? Mira, muy agradecida, no tengo con qué pagar el amor de la gente, el público, mis compañeras que han sido tan amorosas, amigas que no sabía que yo tenía, porque en momentos así, cuando alguien muere, tu primera intención es encerrarte y no compartir tu dolor con nadie. Esa es la intención, encerrarte, piensas que es solo tuyo, pero después te das cuenta de lo importante que es el apoyo emocional, de las muestras de cariño, de las flores, eso no tienes con qué pagar. Y a todas mis fans y en mis redes, la gente oró tanto por mí, me dio tanto amor, me contaron sus propias historias tan dolorosas, de tantas pérdidas. Obviamente me identifiqué con todas, pero sobre todo con las que habían perdido hijos, porque pues solo una madre sabe lo que se siente perder un hijo. Pero bueno, ya no quiero hablar de eso, porque sí es difícil para mí, pero aquí estoy, adelante, muy agradecida con Dios, porque sin Dios no se puede. Siempre con Dios, adelante, con la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Los Ángeles, y a través de la Virgen tuve una experiencia hermosa, que vi a mi hijo, y eso me cambió mucho, el abrazo que me dio mi hijo, la luz que vi en él, la felicidad que sentí. Así que le doy gracias a Dios de que me haya dado ese regalo. Por eso compartimos su dolor, muchísimas gracias y oramos por él. Muy amable, gracias. Gracias.